El día a la que tú eres rico te trata bien Una que digo así que a la noche Porque el joven no quise Ahora que te divino lo hace Por costales del mar Donde dice el centenario Por la joya que brilla en tu pecho Ahora todo lo ve indiferente Se acabaron todos tus respuestas Y ahora no es por mi traigado Ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno de abajo Pero no deja de trabajar A los ángeles baja la rato Y regresa con un liderazgo Él recibe órdenes desde arriba Y descubrió con el lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le dio nada No seas tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también no le llegan el valor La mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún paredesco No se permite ningún error Siempre te andan y van de un rayero Con las leyes o con el valor ¡Bravo, bravo!